¿Cuál sería para ti el sueño salvadoreño? Mi sueño salvadoreño es cambiar la apariencia negativa de nuestro país. Mi sueño es crecer, educación, el trabajo, sin violencia, con valores, cambiar completamente la apariencia negativa. Y por eso necesitamos jugadores claves. ¿Quiénes son esos jugadores claves? Somos tú y yo. Mi sueño salvadoreño es un país de líderes positivos y de muchas personas que les gusta el trabajo en equipo. Un lugar en donde todos nos esforzamos por conservar y proteger nuestro hogar, la tierra. Para mí, mi sueño salvadoreño es que todos trabajemos altamente por cambiar nuestra realidad. Y sé que esto lo lograremos con unión y voluntad. Mi sueño salvadoreño es que haya más comunidades transformadas y que no haya mucha violencia y que haya justicia y que exista igualdad y equidad. ¿Cuál es el sueño salvadoreño? Mi sueño salvadoreño es tener un país con muchas más oportunidades, tanto en la educativa como en la laboral. Hay que tener en cuenta que todas ellas las tenemos en nuestras manos. Simplemente hay que aprovecharlas. ¿Y tú? Mi sueño salvadoreño es tener un país libre de violencia, en el cual tú y yo nos podemos solucionar sin ningún problema. Nuestro sueño salvadoreño es tener un país libre de violencia. Y como oportunidad de superación para todos. Para ella. Para él. Y para ti. Tú puedes iniciar a construir el sueño salvadoreño con estos cinco pasos. Uno, tira la basura y cuida el medio ambiente. Dos, sé voluntario de una causa de tu comunidad. Tres, no te conformes con pasar raspado. Tienes la capacidad de dar el 100%. Cuatro, habla con tu familia y dedícales tiempo de calidad. Cinco, ten fe en tu país. Ser joven es ser líder. Empieza tú. Feliz Día de la Junta. Habla de nosotros, que es conciencia social. Está bueno, está bueno. ¿Te gusta lo que sea? Sí, está bien. No, no. Encantado. Encantado. No, no. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.